Hoy en American Truck transportamos 18 litros de leche, pero eso no es todo. Nos persigue el balón rojo surcando los aires. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hostia! ¡El balón rojo, nene! ¡Otra vez! ¡Me huele, tío! ¡Me huele! Cada vez que me meto en American Truck, nene. ¡La madre lo parió! ¿Cómo puede ser? Tienen que ser dos. Mira, mira, que viene por aquí, mira por aquí. ¡Y ahí está! ¡Ey, un huevo ahí, hijo puta! ¡Ey, dos cojones! Mira, si te pega un leñazo ahí, te revienta en la calzada. ¡La madre que lo parió! Se piensa que es un vehículo de cuatro ruedas. ¡Mira, lo veo, mira! ¡Hostia! ¡Hijo puta! ¡Fuego de simulación! Hola, chavales, bienvenidos a American Truck Simulator. Hoy, como veis aquí en la pantalla, vamos a transportar 18 toneladas de leche. Así que nada, chicos, 18 toneladas de leche que vamos a transportar. Ya he recogido la mercancía antes de ponerme a grabar. Y nada, comenzamos desde aquí ya, directamente. Así os ahorráis el recoger la carga y todo el rollo. Estamos saliendo de la empresa porque acabamos de coger la carga y aún estamos saliendo de aquí. De todos estos bancales que estamos metidos en mitad de los bancales. ¡Ahí va, bancales! Gira a la derecha. Y nada, ahora os enseñaré la mercancía. A ver, aquí no, aquí no, aquí no se ve. Ahí vais. 18 toneladas de leche que van a... a Tibit. Van a pagar 8.500. Y nada, el depósito lo llevamos lleno. Y ya salimos a la carretera. Gira a la izquierda. Sí. Tenía ganas de llevar una cisterna. Y me he encontrado con esta y digo, mira, esta va a ser. Hoy al final del vídeo compraremos... Bueno, compraremos no. Mejoraremos el garaje. Y ya para el siguiente, pues meteré el mod de un camión y contrataré a un trabajador. Esté preparado para girar a la derecha. Para que esto empiece a... Empecemos a ver ganancias. Ganancias por doquier. Gira a la derecha. Vale, vamos a abrirnos bien aquí. Ahí. Vamos a mirar por el espejo y vamos a marcar. Vamos a salir ya a la autovía. Acelera, 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 que no viene nadie. Vale, chicos. Velocidad de crucero. 50 millas. Vamos siempre por debajo de la velocidad máxima para que no... ...no toquen los cojones con las multas. Y nada, 50 millas está bien. Ahí va. Vale, ya estamos en marcha, chavales. Sigo con el color del camión de la skin de Coca-Cola. O sea, que no le he cambiado el color. Voy a mantenerlo porque la verdad es que tampoco es... Me da igual, vamos. Me da igual. Y nada, para este sábado, pues... ...este vídeo subirlo, subiré el sábado, el próximo. Y a lo mejor subo también uno de Bus Simulator 2016. Empecé la serie... ...hace dos días. El primer vídeo ya lo subí a YouTube. Por si queréis pasaros a ver la serie de Bus Simulator... ...que comenzó... ...comenzó con un vídeo bastante, bastante cómico. Me cargué una farola del ayuntamiento. Y la verdad es que fue muy cómico. Y hoy me apetecía llevar una cisterna y digo... ...mira, como no la he probado, voy a probarla. Y digo, pues nada, una cisternita, nene. Sí, una cisterna. No me dejan tranquilo, tío. Vamos a poner... ...el freno, que si no... ...esté preparado para girar a la izquierda. Vamos a frenar. Vamos a frenar un poco. ...gira a la izquierda. Vamos muy rápido. Vamos a la izquierda ahora. Dirección. Pues ahora lo veré. ¿Qué dirección vamos aquí, eh? ¡Alburqueque! 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 ¡Vaya reclugada! ¡Vaya reclugada! ¡Me da dos burras! A ver, no sobrepasemos la velocidad, si no estamos bien en la ciudad. Vaya retorno. Dinosaurios, nene. Dinosaurios, colega. Vaya retorno. Pues aquí nos quedamos parados. Hay unos dinosaurios por allá atrás. Bueno, ahora ya saldremos algún día de aquí. Tengo el camión más limpio que la patena, nene. Mira, mira. No cambia, eh. No se ensucia mi camión, tío, no sé por qué. Lo tengo limpio, limpio, limpio. Impoluto. Mira, ya hay otro dinosaurio, tío. No, están invadiendo los dinosaurios, colega. Mira. La hostia. ¿Qué pasa aquí, en este pueblo? Invaden los dinosaurios. Hostia, voy muy lanzado. Me parece a mí que aquí se corta la carretera. Lo que te digo yo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Menos mal que este no ha dejado pasarse, ¿sabes? Si no se come toda la leche. Se, se come toda la leche, olega. Carretera secundaria. Carretera secundaria. No me gusta a mí. Vamos a pillar la carretera secundaria. Vale, vamos. A esta velocidad. Velocidad de crucero. ¿Sabes qué? ¿Qué hora es? Son las cinco de la tarde ya, nene. Está nublado. No. 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 Estamos solos en la carretera, míralo, ni nadie. Qué libertad, eh. Han bajado la fiesta. Parque Natural. Lo ponía ahí en el cartel. Vale, vamos aquí a la izquierda, lo habíamos follado vivo. Espérate que frene. Gira a la izquierda. Sí, no giro, yo giro a la izquierda. Espérate, voy muy rápido, tío. Voy demasiado rápido. Estoy preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. A ver. Mira por el espejo. Mira, lavadero de los camiones. A lavar los camiones. Estoy preparado para girar a la izquierda. Venga, vamos. Gira a la izquierda. Vamos a girar. A ver, tú, saca puntas. Venga, voy muy bien. La Paz Carretera secundaria de nuevo, vale, pues nada, vamos a coger velocidad de crucero, ahí está bien, velocidad de crucero, me voy a rascar la oreja que me pica, colega, ahí está, ah, qué gusto. Y, hostia, el balón rojo, nene, otra vez, me huele, tío, me huele, cada vez que me meto en American Trans, nene, la madre lo parió, de nuevo el balón rojo vuelve a surcar los aires, mira, estuvo, me pasa por detrás, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás, el hijo de puta estuvo en Vegas, mía, 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 cómo ha dado la vuelta, nene, la madre que lo parió, el hijo de puta, o son dos, o tiene poderes, cómo puede ser, tienen que ser dos, mira, mira, viene por aquí, mira por aquí, y ahí está, un huevo ahí, hijo de puta, ahí, dos cojones, mira, ahí te pega un leñazo ahí, te revienta en la calzada. La madre que lo parió. Se piensa que es un vehículo de cuatro ruedas. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Tira, si mirad, me he peñado yo la hostia, ya verás. Pues se diría a él. ¡Que viene! ¡Que viene! Estoy preparado para girar a la derecha. Tenden las luces, que no me veo una puta mierda ya. Bueno, yo creo que ya no hemos desistido el varón rojo. Gira a la derecha. No se hemos desistido. No, lo estoy escuchando, eh. Ya lo estoy escuchando, le digo puta. El varón rojo nos persigue, tío. Nos persigue el varón rojo. 126 kilómetros. Venga, vamos. Vamos poco a poco, chavales. Hostia, que viene otra vez, nene. Que va detrás de nosotros, hijo de puta. Madre, que lo parió. Te vamos un poquito rápido, ¿no? Hay un par chico que tiene que hacer una pausa. Lo siento, pero no podía, no podía hacer otra cosa. Bueno, estamos en la carretera. Creo que el varón rojo ya no nos persigue. Nos hemos desechado del varón rojo. Así que vamos a coger velocidad de bus cero. Y vamos a seguir por aquí, por esta carretera secundaria. Que hoy vamos por carretera secundaria. Vamos, vamos en subida, nene. Vamos en subida. Está costando, le está costando. Vamos, vamos, vamos. Tía, vamos lanzado, ¿eh? Vamos a dejarlo que vaya a ralentir. A ralentir, digo yo, que vaya disminuyendo la velocidad. Voy a quitarle un poco de fuerza. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí. Esta curva vamos a reducir un poco. Si no, no entaspamos la leche con la roca esa de... Esa es la curva más guapa. Para hacerla con la moto, nene. Toma, ya, ahí, dos cojones. Vamos a dejar que pierda un poco de velocidad, si no... Vamos un poco pasaicos. Busca, ¿verdad? Busca a un lado, busca a otro. Dios, qué paisaje más guapo, ¿eh? Tony, en las mejores películas de terror, nene Madre mía, nene, ¿cómo va esto? Uh, vamos en sexta marcha, nene Vamos a ver si no nos quedamos aquí atascados Madre mía No nos quedaremos atascados aquí, ¿verdad? Mira la cola que yo voy a meter, ¡olé! ¡Hay una cola que te cagará! ¡La madre que me paría! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos ya! ¡Follado vivo! ¡Sí, sí! ¡Frena que nos estampamos nene! ¡Frena que la leche tiene que que ir a la entera! ¡Qué acabamos muy rápido! 89 kilómetros nos queda, tío, para llegar 89 kilómetros un túnel, eh, qué guapo, mira, 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 mira entramos en las profundidades del fondo marino y me como un pepino, mira, ahí está qué guapo el túnel, mira, está guapísimo está mono, amigo no ha tocado lento, no ha tocado lento del pueblo me ha tocado lento del pueblo esto se va a hacer pesado, lo veo lo veo venir y aún va a frenar más todavía el cabrón este, ya verás mira, mira, si aún me frenara, me estamparé clic, descubierto a ver si se va para otro lado venga, vamos hostia, la curva de este no la vamos a comer los dos la super curva, nene entraríamos por el exterior y cuando veamos la salida de la curva aquí ya veríamos la salida de la curva nos metemos para el interior eso si fuera moto si fuera moto ya está, otra curva, nene, mira moto nos abriríamos, nos abriríamos, nos abriríamos aquí, sin sobrepasar el carril y aquí, a ver, a ver aquí ya, nos cerraríamos al interior ahí está otra curva más con el petardo este, olega y a ver si derrapa más despacio aún tendría que reducirle todo y encima vamos puesta abajo joder menos mal que vamos escuchando música si no por tu padre cambia de dirección venga tú a Londres yo a Nueva York venga, vamos que nos queda para llegar joder, quedan 10 kilómetros ya hemos llegado y La madre que lo parió Vamos a tener todo el viaje aquí Echa gasofa Tienes que echar gasofa o algo Ya, aprovecha Pues nada Capaz que va la misma empresa que yo y todo Ya verás tú como frene Voy a meter todo el motor detrás de él Ah, ya estamos aquí Este preparado para girar a la derecha Alberto me ha salvado la vida, hijo Ah, aquí, en Tiri Gira a la derecha Ya, ya, ya lo veo Ah, no te emociono Has llegado a tu destino Su pie de rutas ya está terminada Vale, pues nada Ya voy yo Chavales Tengo que aparcar aquí Imagino que podré entrar de frente Echar para atrás Para adelante Sí A ver si los coches me dejan Me dejan Me dejan Vamos a ver Vamos a ver Este apartamento me suena a haberlo hecho alguna vez Sí, sí que lo he hecho Sí Vamos a meter el camión a la esquina de aquí El remol que se vaya Ahí Y vamos a hacer el aburcamiento hacia atrás Vamos a ver Vamos a ver Si quieres vivir quítate de ahí Por si acaso, eh Yo lo digo por si acaso No te embadurno de leche No te voy Vamos ahí Vamos aquí Despacio, despacio, despacio Dice Ahí Vamos No Vamos Vamos Nos hemos Nos hemos pegado mucho a este lado Aquí Nos hemos pegado mucho a este lado No me gusta, se me pega demasiada balada. Voy a despegarlo un poco. Vamos a ver así. Ahora sí, entramos derecho. Preparate los hermanos. Vino de mano, chaval. Paramos el motor. Y nada chicos, ya hemos dejado aquí los 18 litros de leche. Se los metan en el culo. Y nada. Aquí terminaría el vídeo, pero como hemos dicho que íbamos a mejorar el garaje. Ahora veremos el dinero que tengo. Tengo 280.000. Gestor de garaje. Yo el garaje lo tengo en Fenix. A ver, agarrate bien en curva. Espérate que hay que ir a Fenix y te puedes cagar. A ver. Hostias. De Fenix a Clifford. Bueno, pero creo que se puede mejorar el garaje sin tener que hacer el viaje, ¿no? Vamos a probarlo. Claro que se puede, coño. ¿Quieres pagar 154.080 para mejorar el garaje? Dicha mejora añadirá dos espacios adicionales. Hombre, yo si me perdonan los 80 euros, lo hago. Venga, va. Mejoramos el garaje, señores. Mejoramos el garaje. A ver. No podía ser de día, ¿no? Tiene que ser de noche también. A ver. Bueno, chicos. Tenemos dos huecos más. O sea, tenemos para tres camiones. Así que nada, chicos. Aquí lo dejamos. En el próximo vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si queréis seguir todos mis vídeos y que lo notifiquen, pues nada. Os suscribís. ¡Hasta otra, chavales!